Los ámbitos de ocio nocturno son espacios claves para desarrollar estrategias de prevención específicas destinadas a los adolescentes y jóvenes. Por eso, desde la CEDRONAR, diseñamos estrategias y procesos integrales de cuidado y protección al interior de los espacios nocturnos de recreación. ¿Cuáles son esas acciones? Trabajamos la prevención ambiental, en el interior y en los alrededores de eventos masivos como recitales y festivales, garantizando zonas de descanso, recuperación y orientación dentro del predio, ubicadas cerca de las unidades sanitarias y que cuenten con puestos de hidratación gratuitos y agentes preventores que trabajan en articulación con los equipos de salud. Producimos piezas comunicacionales específicas, con mensajes claros y accesibles, que brindan información con orientación, pautas de cuidado y consejos preventivos para todos los asistentes. Brindamos capacitaciones y realizamos actividades de sensibilización sobre la temática, destinadas a todo el personal que trabaja en contextos de nocturnidad, bartenders, personal de seguridad, organizadores de eventos y encargados de higiene para que puedan ejercer un rol preventivo eficaz en la detención temprana de situaciones de riesgo. Estas acciones están articuladas con otros organismos gubernamentales y organizaciones sociales para garantizar la asistencia médica y la presencia de personal de salud especializado, asegurar la disponibilidad de transporte público y fomentar el hábito de alcohol cero al volante, contar con alcoholímetros disponibles para el testeo de los niveles de alcoholemia y elaborar un protocolo de abordaje ante posibles situaciones de intoxicación o emergencias sanitarias, con roles irresponsables definidos para una rápida respuesta. Desde la CEDRONAR llegamos con distintas estrategias a todos los espacios nocturnos, porque entendemos que la prevención es la herramienta más importante para cuidarnos entre todos.